Mi nombre es Julián Luna García, soy presidente municipal de Zacualpan, Veracruz, municipio enclavado en la sierra de Chicontepec, en la parte alta. Primero quiero darles las gracias a nombre de todos los compañeros que estamos aquí, en este movimiento de presidentes municipales, diputados y senador, que quiero mencionarles que el día viernes a las 10 de la mañana ustedes nos acompañaron en una rueda de prensa en la que dimos a conocer nuestra posición en relación a las denuncias que habíamos presentado ante la Procuraduría General de la República y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de ese momento de la conferencia, nos trasladamos aquí a Palacio de Gobierno, donde no querían recibirnos quienes nos representan en el gobierno del Estado. Sin embargo, dada la presión que hicimos, pudimos lograr que nos recibiera el subsecretario de Gobierno y después nos recibió el secretario particular o nos metimos a la fuerza a su oficina porque no nos resolvía nada y posteriormente hicimos que viniera el secretario de Finanzas. Todos estos hechos sucedieron el día viernes. Quiero decirles que después de la respuesta del secretario de Finanzas ante nuestras peticiones, ante nuestras demandas, respuestas en las que no vimos que se pudiera satisfacer nuestras demandas, decidimos quedarnos en Palacio de Gobierno desde ese momento. Desde hace tres días, estamos nosotros metidos en este recinto, exigiéndole al gobierno del Estado que nos depositen los recursos que corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal, al Fortamun y al Fortafin, Hidrocarburos y todos los demás fondos que tienen que ver con los adeudos que tienen a los municipios. La respuesta del secretario de Finanzas fue muy pobre. Nos dijo que no tenían dinero, que el dinero que estaba destinado para los municipios lo habían agarrado para otras cosas. Con ese cinismo que lo caracteriza y con esa mentira nos querían volver otra vez para decirnos a los presidentes municipales del PRD que nos fuéramos, que el próximo lunes, el día de mañana, nos iban a depositar el dinero que nos debían. Le hicimos la pregunta que si el dinero que nos debían equivalía a todos los recursos que en cada municipio se adeudan y la respuesta fue negativa. Nos dijo que no tenían dinero, que el dinero lo habían agarrado para otras cosas. Ante esta respuesta, esta decisión que hemos tomado los presidentes municipales del PRD quiero decirles que llevamos tres días nos ven aquí cansados, nos ven sucios, nos ven desaseados precisamente porque no hemos abandonado este recinto aquí no hay un espacio donde bañarnos, donde asearnos, donde dormir lo hemos hecho en el suelo. Gracias a todos los compañeros que se han sumado a esta demanda. Anoche, a las nueve de la noche, los compañeros del PAN los compañeros de AVE compañeros de Partido del Trabajo de Movimiento Ciudadano se sumaron a esta demanda. Quiero decirles puntualmente que no nos vamos a ir de este Palacio de Gobierno hasta que Flavino Ríos Alvarado deposite al 100% los recursos que le adeudan a nuestros municipios municipios que están a punto del colapso y están a punto del colapso porque los recursos no llegan ya no tenemos para pagarle a nuestros empleados exigen que haya seguridad pública y no tenemos para pagarle a los policías nos exigen muchas cosas que tenemos que cumplir como servidores públicos pero para poder cumplir con esas obligaciones que tenemos necesitamos de los recursos quiero agradecer a Rogelio Franco como presidente del Comité Estatal del PRD y a Pepe Mancha que nos han acompañado en esta demanda sentida y como se lo hicimos saber a los medios de comunicación no es la demanda de un presidente municipal es la demanda de los 212 presidentes municipales algunos buscamos diferentes estrategias y nuestra estrategia para que nos paguen los recursos que se llevaron en algún lado tienen que estar quiero decirles que no vamos a claudicar el secretario de finanzas con todo el cinismo nos quería engañar y decirnos que nos iban a depositar una parte no estuvimos de acuerdo quiero darles las gracias al senador Fernando Yunes también que se suma a esta demanda gracias a nuestros legisladores porque desde allá nos etiquetaron estos recursos recursos que llegaron al estado de Veracruz desde el 22 de agosto y que nosotros hemos firmado convenios de colaboración con la Secretaría de Finanzas para ejecutar obras que tendrían que estar concluidas en el mes de diciembre ya se acabó octubre y hasta esta fecha no hemos recibido ningún recurso de estos de los que les estamos hablando es por esto que hemos tomado esta decisión y convocamos a los alcaldes de los demás municipios que se sumen también a este proyecto no es posible que dejemos que nuestra gente se quede en el abandono se siga quedando en el olvido mientras los que se llevaron nuestro dinero tienen ranchos caballos que viven en mejores condiciones de las que viven la mayoría de los veracruzanos no podemos permitir que esto suceda y no podemos permitir que este gobierno se vaya sin haber cumplido con la obligación que le corresponde queremos manifestarles que estamos en total desacuerdo de la iniciativa de ley que presentó nuestro gobernador del interino Flavino Ríos en la que está pidiendo al Congreso del Estado que el próximo lunes sesionen para que estos recursos que el día de hoy estamos exigiendo sean responsabilidad del nuevo gobierno que va a encabezar Miguel Ángel Llunes Linares que el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares en el mes de febrero o marzo regrese a la federación estos recursos que son de nosotros no es posible que suceda esta situación y convocamos a los diputados locales para que no caigan en este juego exijámosle al gobierno del Estado que cumpla con su obligación y con su compromiso no podemos permitir que se sigan atropellando las necesidades de la gente más vulnerable es necesario que ustedes nos ayuden también como medios de comunicación a exigirles a difundir este sentir de la sociedad veracruzana no es el sentir del senador ni de los diputados ni de los presidentes municipales es el sentir de la sociedad en general es el sentir de todas las expresiones políticas y es por eso que el día de hoy hemos tomado esta decisión lo decía nuestro coordinador de presidentes municipales en la rueda de prensa si es necesario quedarnos hasta el 30 de noviembre en este recinto lo vamos a hacer porque tenemos que exigir que esto se cumpla anoche ayer tuvimos la visita de nuestra secretaria general del comité nacional del PRD en donde le decíamos que por favor interviniera ante el gobierno federal para que pudiera solucionar este problema sabemos porque así nos lo ha hecho saber el secretario de finanzas que no tienen recursos para solucionar estos problemas que están esperanzados a que el gobierno de Enrique Peña Nieto les dé los recursos que ya se llevaron para que puedan pagar los más de 6 mil millones de pesos que adeudan a los 212 municipios donde están esos 6 mil millones de pesos si fueron radicados en tiempo y forma por la secretaría de hacienda al gobierno del estado por eso que estamos en pie de lucha exigiéndole a nuestro gobierno que deposite los recursos a los municipios para que podamos darle continuidad a los trabajos que tenemos pendientes son cientos de obras puentes caminos no les hemos pagado a los empleados tenemos también detenidos programas de mejoramiento a la vivienda programas de salud que no podemos resolver precisamente porque no nos han dado estos recursos es por eso que hemos llegado hasta este punto es historia para nuestro estado jamás en la historia del estado de Veracruz se había tenido que llegar hasta este extremo pero el gobierno nos fue orillando a tomar esta decisión y estamos firmes en esta decisión que hemos tomado y convencidos de que vamos a estar aquí si fuera necesario hasta el 30 de noviembre para que nuestros recursos puedan ser depositados y podamos resolver estos problemas que nosotros tenemos en cada uno de nuestros municipios muchísimas gracias que tengan un excelente día bravo bravo aplausos aplausos gracias gracias